Se dio cumplimiento a una orden de aprehensión librada en contra de Felipe Flores Velázquez. Esta persona de 58 años de edad, originario de Iguala de la Independencia, Guerrero, fungía como secretario de seguridad pública de dicho municipio cuando se registró la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmó la detención de Felipe Flores Velázquez, exsecretario de seguridad pública de Iguala, Guerrero, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y quien fue capturado en el momento en que visitaba a su cónyuge. Las investigaciones apuntan a que esta persona fue uno de los responsables de coordinar el operativo que devino en la agresión a los estudiantes. Al ex titular de seguridad pública de Iguala se le imputan los delitos de delincuencia organizada, secuestro en contra de los jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Asimismo, en declaraciones recabadas por la autoridad ministerial, se le señala por encubrir a los policías municipales de Iguala en la desaparición de los normalistas. Con esta acción, suman 131 a las personas involucradas en el caso que han sido detenidas. Tras el anuncio, el gobierno de Guerrero anunció que colaborará con la federación en el esclarecimiento de los hechos. Padres de los 43 normalistas de Oyotzinapa exigieron a las autoridades estar presentes cuando declare el recién detenido ex jefe de la policía de Iguala, Guerrero Felipe Flores. Su presencia podría darse a través de sus representantes legales.